Muy contenta se mostró la señora Carlota Yaguno de Torres porque después del sexto informe de gobierno se irá a Nueva York a competir en su sexto maratón. Estoy feliz, nerviosa y emocionada, mi marido no me acompaña, se tiene que quedar a cumplir con sus obligaciones. Siento que cuando uno está llena y plena y feliz puede hacer a todo su alrededor feliz. Entonces esta es una como retroalimentación de felicidad dentro de mi familia y mía personal. ¿Con quién se van? Pues van mis hijas, Paulina mi hija va a correrlo también. Ese es un orgullo también pensar que ese ejemplo que les damos a los hijos de medicina preventiva, de cuidarnos, de unirnos en la carrera que tuvimos. Yo a la hora que volteaba y veía a toda esa gente que estaba, volteaba y decía, ¿dónde están los empresarios? O sea, empresarios, volteen. Toda esta gente que está aquí son los mejores trabajadores que pueden existir. Gente que tiene grandes metas, gente que sabe luchar, que sabe sufrir, que sabe sacar adelante una familia. Gente como todos nosotros, que somos raza. Para RCG informó Eduardo Sarabia.